Si al final esto es la parte más alta de la montaña, ahora nos espera una larga bajada. Larga y merecida bajada. Buena bajada, sí señor, un poco frío pero bien. Ahora tenemos 3 horas, son las 3 y cuarto, hasta las 6 y cuarto que se hace de noche, para llegar a un pueblo que está a 35 kilómetros, que es donde hay una estación de tren, e intentar coger un tren hoy o mañana por la mañana, que nos acerque todo lo máximo posible a Croacia. Si queremos llegar el domingo a Croacia, hay que hacer todas las trampas posibles. El autostop ya hemos visto que no se puede. Así que vamos a ver el tren, si hay posibilidades. Lo hemos conseguido. Vea la mojadura. Hacía muchísimo tiempo que no me mojaba tanto con la lluvia. Estamos en la estación de tren, tenemos un tren dentro de una hora, nos ha costado solamente 3 euros, o sea que genial. Tenemos este camarote o como se llame esto para nosotros solos, tiene la calefacción regulable, tiene enchuces, tiene estos sofás y vamos a estar aquí 3 horas metidos. Y todo por 3 euros, quitándonos 100 kilómetros. Puedo quitarme toda la ropa. Está la cámara súper empañada. Puedo quitarme toda la ropa ahora, cosa que os voy a enseñar. Y cambiarme de ropa entero que estoy empapado, sudado y asqueroso. Como señores, como marqueses. Cosas cargando, los pies aquí tirados, calientes, la ropa aquí secando, el perro ahí a la calefacción. Es que no sé por qué viajo en bici, debería viajar en tren. Me lo voy a pensar esto, eh. Estamos a punto de llegar ya a la estación con más de 2 horas de retraso. Son las 11 y 20 de la noche. Y a ver qué encontramos hoy para dormir a estas horas. Aquí nos ha dejado tirados el tren con todo el equipaje, con los bártulos. El plan es salirnos un poco del pueblo o buscar algo abandonado por aquí porque está lleno de casas y está lleno... Esto está súper poblado, aquí no se puede acampar. Es ya más de la una, llevamos como 15 kilómetros buscando un sitio y esto es imposible porque está súper poblado. Esta zona es muy turística. Tenía hambre, me voy a parar aquí a cenar y posiblemente siga luego pedaleando. Ya le encontré esta bonita silla aquí metida en... esto no sé lo que es... debajo de una casa. Y me senté un rato y me quedé dormido. Son las 6 y media de la mañana, ya está amaneciendo, ya salió un poco claridad. Así que me voy a cambiar de ropa, me voy a poner la ropa de trabajo. Hace muchísimo frío ahora mismo, pero bueno, me pongo la ropa de trabajo y ahora tenemos una cuesta que acabo de ver ayer. Por eso ayer me paré aquí, unas cuesta que pone 7% desnivel. Y ahí entramos en calor. Y vamos, que vamos muy bien de hora y vamos a llegar hoy seguro. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Es una pasada o no es una pasada? ¡Vamos! 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 Estamos en el ferry que nos va a cruzar esta bahía. La vuelta completa rodeándola creo que son cerca de 100 kilómetros y aquí nos cruza en nada. Ahí enfrente es donde vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a por los últimos 10 kilómetros hasta la frontera. Esto está casi conseguido. Las últimas 48 horas, locura total. Y de despedida de Montenegro me acaban de regalar una cerveza. Ya está ahí la frontera, vamos a cruzarla y a por los 25 kilómetros que faltan para completar esta carrera. Lo conseguiremos. ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun! ¡Chun chun!